Hola que tal mis amigos como están? Estamos aquí en un capítulo especial los invito a que estén ahí full pendientes porque el día de hoy se llegó la entrega del carro nuevo entonces ahora les vamos a mostrar exactamente cuál es el carro cuál va a ser el carro que vamos a tener de ahora en adelante aquí en el canal y nada los invito a estar ahí conectados estamos en estos momentos en el concesionario esperando a que no lo entreguen porque la entrega es el día de hoy entonces estamos pendientes a esos señores la verdad es que estoy bastante contento y al mismo tiempo nervioso pero los invito a estar ahí full conectados bueno mientras esperamos a que traigan todo lo que es el papeleo y todo lo que hay que hacer les quiero contar que estos días han sido largos han sido unos días largos donde nos ha tocado esperar pues por temas de trámite y todo para los que se preguntan el carro no es nuevo el carro es usado pero viene como nuevo y luego les voy a contar por qué la verdad es que estuvimos siempre buscando tomando decisiones a ver cuál era lo mejor esperando el tema del crédito porque todo se hizo con crédito no estamos pagando de contado entonces básicamente los requisitos son para las personas que quieren quizás saber cómo es el proceso para adquirir un carro a cuotas es primero que todo no está reportado en data crédito o en centrales de riesgo para la gente que me ve por fuera no sé cómo será el tema pero el hecho es que usted tiene que ser buena paga si usted adquiere algo con un banco si saca un celular a cuotas bueno tiene que pagarlo y tiene que siempre tener un buen historial crediticio segundo y muy importante es tener buenos ingresos a qué me refiero con buenos ingresos tener una estabilidad laboral ganar un poco más del mínimo aunque hay empresas que admiten con sólo el mínimo darle a usted un crédito vehicular pero no todos funcionan así entonces entre más usted gane pues más probabilidad tiene de que le habiliten un buen cupo de crédito entonces básicamente es eso tener carta laboral que la empresa donde usted trabaja pues le dé carta laboral le desprendibles de pago tener los estratos bancarios también donde le paga la empresa todos esos son los requisitos apenas usted pasa todo eso tiene que esperar unos días a que le estudien el crédito y ya después lo llaman y le dicen ya probamos tantos millones ya probamos todo el cupo completo de lo que vale el carro bueno en fin entonces tienen que tener en cuenta esos requisitos otra cosa muy importante muchachos es que usted sin plata no puede venir a hacer aquí ningún negocio tiene que tener sí o sí dinero para voltear para trámites para el tema de los papeles si usted lo va a sacar así a crédito tiene que adquirir una póliza de seguro todo riesgo entonces usted tiene que venir preparado usted no puede venir aquí con 100 pesos o con cero tiene que tener algo en el bolsillo para poder que pueda seguir adelante con el proceso qué más les puedo contar respecto a eso bueno eso sería pues como a grandes rasgos como información general porque yo sé que muchos de ustedes están preguntando eso en un momento les voy a mostrar cuál va a ser el carro ahí les mostré ahorita unas tomitas del sitio no quiere decir que alguno de los carros que está parqueado es pero entonces hay que esperar los invito a que estén ahí conectados y ya ahorita al final del vídeo se van a dar cuenta cuál va a ser el carro que nos va a acompañar durante los próximos años entonces pendientes ahí bueno se llegó el momento esperado gente van a conocer cuál es el carro ya lo acabo de ver madre mía no se lo puedo creer todavía pero ustedes lo van a ver en un segundo están listos vamos a darle vamos a darle bueno mis amigos ahí atrás lo tienen chevrolet onix modelo 2021 versión rs turbo si quieren conocer más sobre este vehículo no se despeguen del canal porque como siempre vamos a hacerle muchas cosas interesantes estamos aquí en chevrolet caminos de la ciudad de pereira un lugar muy recomendado para hacer negocios no me están pagando por decirlo simplemente quiero decirlo porque es así y ahí lo tienen chevrolet onix rs un vídeo cortico al grano y nada me siento muy feliz y vamos con toda la gente pendientes allá el canal porque lo que se viene es candela y turbo vamos a la próxima no olviden suscribirse regalarme un like si te gustó y nada ahí nos vemos gente los quiero chau chau